Yo te puedo argumentar de ambos lados. Es que me pasa lo mismo justo. Lo que me desencanta de estos géneros así es como lo masificado del proceso. Creo que es un Spanglish horrible, pero bueno, lo que quiero decir es que tantas grabaciones que suenan exactamente igual, es el mismo beat, el mismo sonido de kick drum, el mismo sonido de todo, con el autotune en 10, entonces todas las melodías se terminan conformando de la misma forma el contenido de la letra. No he escuchado un Kendrick Lamar del reggaetón con unas letras realmente interesantes, con una lírica, realmente me gustaría escucharlo. Creo que obviamente Bad Bunny es un genio, es un genio musical. Su timbre de voz es muy atractivo, lo entiendo. Me gustaría que líricamente fuera más volado, no entiendo por qué quizás yo le doy como el beneficio de la doy, yo creo que nos va a seguir impresionando Bad Bunny. Pero por ejemplo, estuve trabajando en Europa el año pasado y escuché un reggaetón alucinante, hecho en África por africanos sin muchos recursos y con instrumentación africana. Entonces el beat, el tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, tocado, pero con instrumentos africanos y con marimbas y cosas y como con un flow rapeado en francés que me voló la tapa de la, de, 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 y lo, y lo escuché en la calle. Estaba caminando por París y saqué, traté de buscar el, el Shazam para ver si lo detectaba y el Shazam no lo reconocía, obviamente. Es como, y, y, y esto, y lo, y lo estaba buscando, fíjate, lo estaba buscando mucho en internet porque de verdad me voló la tapa, ¿entiendes? Me voló la tapa, esa reinterpretación del reggaetón que, que como tú dices, o sea, el reggaetón ahorita está, sedució al mundo entero, está en todos lados, en todas las tiendas, en París suena reggaetón, en todas las tiendas, en Italia suena reggaetón, en España suena reggaetón, en Asia suena reggaetón. Pero me, me causa mucha, eh, curiosidad y me emociona ese tipo de reinterpretación, ¿viste? Alguien que lo agarre y lo reinterprete y se lo apropie y nos dé una versión refrescada, eh, me parece alucinante. Y, 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 y bueno, eh, 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 la otra cosa que, que, que me gusta, viste, además, o sea, yo tengo como una, 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 una mentalidad o, o una filosofía muy punk rock en el, en el sentido de, 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 de que me gusta poder hacer, poder, de que la gente tenga acceso a hacer música, viste, que no necesites ir a, a un estudio, ese, lo que llaman los gringos, DUI, do it yourself, hazlo tú mismo, viste, no esperas que alguien te lo haga. Esa, 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 esa cosa que, que esa música urbana de, de que lo pueda hacer cualquiera con, con acceso a, a muy pocas herramientas, simplemente a, a una laptop, a una PC, la más barata con, con FL Studio, viste, y un par de loopsitos, te puedes hacer un track que esté slamming. Si tienes algo que decir, a mí, ese acceso a la tecnología y a poder crear, me parece, o sea, está totalmente alineado con mi filosofía. Entonces, sigo esperando escuchar algo que realmente me, 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 me huele la tapa, ¿no? Y yo, yo, yo creo que hay cosas por ahí, he escuchado como, como algunos chicos productores de Medellín, quizás no son tan masivos, y hay, 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 hay como unas cosas que, que están saliendo de República Dominicana que también están interesantes. Puerto Rico siempre está sacando cosas muy interesantes. En, dices, es como una isla muy, muy, muy musical. No sé, yo mantengo la, la oreja muy abierta y, 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 y mantengo un nivel de optimismo, quizás que otra gente no, no maneja, ¿no? Todavía no he escuchado nada que me he enamorado. Así que digo, oh, wow, este track is really fucking slamming. Es esta cosa de Bad Bunny que me gusta, no me gusta mucho, pero no, no son cosas, eh, que creo que vayan a vivir conmigo mucho tiempo. Como que las consumo y quizás no las voy a seguir escuchando más adelante.